Y atención que el Centro de Protección Animal de Montería se está convirtiendo en un centro de abandono de mascotas. Las mascotas en Montería es una de las crecientes problemáticas que se ha podido identificar desde el programa de protección y bienestar animal de la Alcaldía de Montería. Así lo dio a conocer Gabriel Díaz Pacheco, asesor de esta iniciativa, con la que se busca proporcionar garantías de salud y bienestar a todos los seres que se tienen como mascotas. Muchas personas quieren buscar excusas para dejar sus animales abandonados en el centro de huellas o en el albergue de la Asociación Amor Animal. Hay que ser conscientes y más sensibles porque ellos son seres sintientes y hay leyes que los protegen, dijo el funcionario. Pero el problema no termina en la mera acción de abandono. La situación se hace cada vez más compleja porque los albergues con los que cuenta la ciudad de Montería para mascotas sobrepasaron su capacidad y los animales terminan en condiciones de calle.